Bienvenidos, hoy vamos a preparar unas ricas chuletitas con tajadas Yo aquí tengo 4 piezas de chuletas de cerdo Ya bien lavadas, limpias y cloreadas No, son bromas lo de cloreadas, son bromas, van Ustedes todas creen también Pero de que están limpias, están limpias Vamos a necesitar un poquito más de media cucharadita de sal Una cucharada de mostaza Un cuarto cucharadita de especias Las especias que uso son estas Una mezcla de pimienta negra y comino Lo único que hago es tostarla y moler Media cucharadita de ajo rallado Media cucharadita de cebolla morada También una cucharadita de consome de pollo Y jugo de limón, cantidad al gusto Vamos a integrar todos los condimentos Si es posible, déjala reposar unas horas O toda la noche, mucho mejor porque va a caer mucho más rica Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a mi canal Si todavía no lo han hecho Para que sigan recibiendo estas deliciosas recetas También los invito a que me sigan en Facebook Y en Instagram Si en caso llegan a preparar alguna de mis recetas Por favor, lo invito a que me comparta la foto No solo que me cuente, que me comente Que lo preparo, sino que también me comparta Ahí para ver el resultado de su preparación Me puede enviar su foto ya sea por Facebook O por Instagram Y aprovecho para mandarle un saludito A la señorita jovencita, señora chavala Claudia Cuello Que siempre está pendiente de mis videos Ahí comentando Y pues seguimos con el videito En una fridera agregamos poquito aceite Ponemos a freír las chuletas Y las dejamos cocinar a fuego medio Mientras se cocinan las chuletas Vamos a preparar una salsita de tomate Lo único que vamos a hacer es agregar un poquito de margarina Yo aquí agregue tomate, cebolla, chile dulce Cebolla morada, culantro Cebollita con tallo Lo vamos a sofreír unos minutitos Después vamos a agregar 3 cucharadas de salsina o pasta de tomate Integramos muy bien Vamos a agregar un poquito de agua Ya que se haya integrado la salsina Vamos a condimentar con 1 1⁄2 cucharada de azúcar 1 1⁄4 cucharadita de especias 1 1⁄2 cucharada de sal 1 1⁄2 cucharadita de consomé Y en total de agua vamos a agregar 1 taza y media de agua O dependiendo como le guste de espesa o de líquida la salsa La vamos a tapar y la vamos a dejar que herva a fuego medio o fuego bajo Mientras la chuletita y la salsa se está cocinando Pues vamos con las tajaditas Vamos a pelar los guineos Ya que los tengamos listos pues Yo en esta ocasión voy a evitar la fatiga No voy a cortar con el cuchillo de las tajaditas Porque esta vez va a ser con la mandolina Con esta se ahorra bastante tiempo Saca un montón de tajadas En cuestión de minutos, en cuestión de segundos Bueno con las mandolinas como les decía Es muy fácil sacar un montón de tajadas Pero así como es de fácil sacar las tajadas También es fácil volarse los dedos a la porra Así que tengan cuidado de estar tajadeando los guineos Pues nos va a tajadear los dedos también No va a terminar sacando más carne que tajadas de un guineo Bueno pues Ya que tengamos listas las tajaditas Pues ponemos a calentar el aceite Bien calientito Agregamos las tajadas con cuidadito de no quemarnos Las freímos al gusto Aguaditas, tostaditas Como a usted mejor le parezca Ya que estén listas Pues las retiramos Y así ya están listas las chuletas Pues también las sacamos No las va a dejar quemar Y estas también las vamos a servir al gusto Ya ve que Pues para esto hay gustos raros también Hay unos que les gusta todo aparte Hay otros que les gusta primero la chuleta Después el repollo Después las tajadas Y ya por último que le echan el chimol Otros primero les gusta el aderezo Después les gusta la chuleta Después las tajadas Todo raro Pues a mi me gustan las tajadas El repollo La salsa Chimol Así como lo ven en el video Y por último los aderezos Y pues como puede ver Así de fácil y sencillo Se prepara esta delicia Queda muy rico Para chuparse los dedos Hasta los dedos de los pies Y pues esto fue todo por hoy Así que los espero para la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!